¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Dada Yo soy Dita Hoy haremos un gameplay Con los Cristos ¿Qué? ¿Qué niñas? ¿Todo contra mí? ¡Uf! ¡Chic! ¡Ay! Mis calzones azules ¡Chic! ¡Uy! ¡Vamos a jugar! ¡Ah! ¡Ah! ¡A fuerza es el nitro! ¡Uy! ¿Quién es el amorito? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Una de tantas! ¡Aaah! ¡Se les plomo! ¡Ja, ja, ja! ¡Va, enfóquense! Yo soy el de abajo, ¿verdad? Tú eres el verde ¡Sí! ¡No manches, Toño! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! 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 ¡Ya está chino! ¿Qué que sí? Esta cosa no se movió No te mueves tú ¡No! ¡Y la ya viste! ¡No te desmayes! ¡Le devuelve! ¡No! ¡No, no, no! ¡Tan chafo de perder! ¿La última creo, no? ¡Ay, yo la iba a puchar! ¡Ya gané! ¡Ya! ¿Cómo cuentas victoria? No, pues si no va Luis ¡No, le digo ya gané! ¡Le dijo a Cristo! ¿Esta la fallas? ¡No, no! ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Pero creo que no es el chino! ¡No te hablan de la nación! Si te gustó el video, dale like Y suscríbete y activa la campanita Yo soy el Dada Troll Yo soy Ditan ¡Y adiós!